Cadencia La familia Álvarez Cadencia Vivo, 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 vivo La que tú inspirabas La gente, chica, chica, canta, me dice No llores, mi niña, no llores más Que ella se ha marchado y no volveré Y quedarte sola Y te has quedado sola, sola, sola Y te has quedado sola, quiere enamorarla Porque fue su primera Te miras de sola Y te has quedado sola, sola, sola Y te has quedado sola, quiere enamorarla Porque fue su primera Que viva los novios Que viva, que viva, que viva Eso, eso, eso No llores, mi niña, no llores más Que ella se ha marchado y no volveré Y te has quedado sola, sola, sola Y te has quedado sola y enamorarla Porque fue su primera Te quedarte sola Y te has quedado sola, sola, sola Te quedas de sola Y te has quedado sola y enamorarla Hoy se fue su primera Música Y te has quedado sola, sola, sola Y te has quedado sola, sola, sin amor Sola, sin un amor ¿Dónde está la gente de Chile? Te quedaste sola y te quedamos sola, sola, sola Y te quedamos sola, enamorada Porque fue su primera Te quedaste sola y te quedamos sola, sola, sola Y te quedamos sola y enamorada Porque fue su primera Que vivan los novios Que vivan, que vivan, que vivan Hay que la vida santa, ¿cómo para ellos? Fertísimo, un aplauso, fuerte, fuerte ¿Dónde están los aplausos para su parejita, señor? A ver, la gente de Zizcacique que levanta la mano ¿Dónde están los Zizcaciqueños? La gente de la provincia de Roma que levanta la mano Y esto es, y esto es la magia La magia de Cadencia ¡Peso! 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 La gente rica en Chile, en Chile ¡Peso! 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 Todas las palmas arriba, arriba, arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las palitas, arriba, arriba, arriba! ¡Po aquí, huella! ¡Po aquí, huella! ¡Po aquí, huella! ¡Y afuera la cadera! ¡Y afuera la cintura! ¡Y afuera la cadera! ¡Y vamos, que andamos! ¡HHHH! ¡Pointos! ¡ frig slum curios! ¡Pitcis! ¡Po aquí, huella! ¡Po aquí, huella! ¡Po aquí, huella! ¡Po aquí, huella! Me burlete, yo te engaño También te metí, me burlete Y de embargo yo escondí Sus anillas con no Que casualidad también te burla más de mí Es que realidad también yo La gente es chica, chica Arriba, arriba, arriba su familia El garzanta, un cabrillo Hay una vida de Chile Y la cual va a ser viva Los garzanta, arriba, arriba, arriba Tú me cañaste, siempre mentiste, te burlaste Sin embargo yo escondí Sus anillas con no Que casualidad también te burla más de mí Es que realidad también yo Me burlete, yo te engaño También te metí, me burlete Sin embargo yo escondí Sus anillas con no Que casualidad también tú Me burla más de mí Es genialidad también yo La gente es chica, chica Arriba, chica, chica Arriba, chica, chica Que vida Qué casualidad también te burla más de mí Es que realidad también yo Me burlete Qué casualidad también te burla más de mí Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Una existente, existente Y de calle con cabellas en vivo Eso Eso Fumia, fumia Fumia, fumia Carecias en vivo, vivo, vivo La que tú inspirabas La que tú querías Y tú dices tú Y dirá la broma Que me recordaba El corazón Que yo guardaba Para mañana Pasó como ese Tú Con qué razón Sin consultar Quisiste amar Lo que es la vida Me enamoré En la vida en el alto Mi corazón Es delicado Tiene que estar Tú no cuida Cántalo bien Si lo robas Cuídalo Quieres no Césalo Mi corazón Es delicado Como una vez Con la estima Tiene que estar Lo robas Cuídalo Quieres no Quieres no Besos Vímonos Eso Lo que es de la joven y la sangre Los amigos de Chile Arriba, arriba, arriba Fumia 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 Vamos bailando Fumia 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 Adiós, señores, baila, 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 baila Lumia, lumia Y donde la palma, la palma, arriba, arriba, arriba Las palmas, arriba, arriba, arriba Cadencia Para vos, para vos, para vos, para vos, para vos La solterita Pasito, pasito Hey, 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 hey Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón siente morir pensando en mí Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón siente morir pensando en mí Manda la paz Quiero pensar, quiero creer Si alguna vez tuviste mía Casi sentir que estoy feliz Estoy contigo hasta morir Cumbia, cumbia, cumbia Yo ni dos Quiero pensar, quiero creer Si alguna vez tuviste mía Casi sentir que estoy feliz Estoy contigo La gente chile Arriba, arriba Orilla Arriba, arriba 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 La vida en la paz Paquín, buena Paquín, buena Paquín, buena Y el dedo en la cadera Y el dedo en la cintura Y el dedo en la follera Y el dedo en la cadera Y salta, salta, salta ¡Ey! 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 ¡Que soy! ¡Gloury 2! Cuando estás lejos de mí Llevo a ti y mantien De mi pecho A la distancia mi corazón siente morir pensando en venir Cuando estás lejos de mí, llevo tu marquete dentro de mí A la distancia mi corazón, se te morí pensando en mí Quiero pensar en mí, si alguna vez te viste a mí Casi sin ti, sin ti, estoy contigo Que viva los malditos Que viva, que viva los malditos Que viva Quiero pensar en mí, si alguna vez te viste a mí Casi sin ti, estoy contigo Que viva los malditos Eso ¿Dónde está la gente de vivencia? Arriba, arriba, arriba Arriba Eh, 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 vueltita, vueltita Eh, eh, vueltita, vueltita Eh, eh, esa vuelticita Mira, mira Eh, 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 eh ¡Fuertísimo! Un aplauso fuerte, fuerte, eh Pero ¿dónde está el sol? El pasito, el pasito Si te vas y me decís bien, llévame contigo, no me dejes solo ¿Para qué me hiciste que te quiera tanto? Ahora ya es muy tarde, no puedo olvidar ¿Para qué en mi pecho hiciste tanto? Ahora ya es muy tarde, no puedo olvidarte Arriba la palma, la palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba, arriba, arriba Arriba las solteras, arriba los solteras, arriba, arriba, arriba Esta herida que salga en mi pecho, tu partida que me ha sido Olvídate, olvidar, a Dios yo le vi Olvidar, qué difícil Arriba la palma, arriba Esa herida que salga en mi pecho, tu partida que me ha sido Olvidar, olvidar, a Dios yo le vi Olvidar, qué difícil, los cerveceros Pues eso Se le va a poner abecio Él jazó por mi paciencia ¡Ey, ey, 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 ey! Sonura, sonura, sonora Arriba las solteras, arriba ¡Buenos bollos,וא! Bueno bailo, 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 bailo ¿Cómo dice? Si te vas, no piensas en volver, si te vas, no piensas en regresar Ya me dije, llorando cuando partí, dije acá, como un doño de amor En esta noche, mis amigos cantan vida, solo por ella, que la pedí de encarnar Con un vaso de cerveza, una copa de licor, cantaré de olvidarla Cantaré de encarnar, con un vaso de cerveza, una copa de licor, cantaré de olvidarla Cantaré de... arriba la palma ¡Ey! 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 ¿Dónde están los cheros? Con un vaso de cerveza, una copa de licor, cantaré de olvidar, cantaré de olvidar Con un vaso de cerveza, una copa de licor, cantaré de olvidar, cantaré Adóptame tu corazón Para vos, para vos, para vos, para vos, este cica, cica en la pasbolilla, el rígido, el pasito, pasito Con un vaso de cerveza, con un vaso de cerveza, con un vaso de cerveza, un vaso de cerveza Este es mi corazón, nadie lo va a querer, nadie lo va a amar, tu hermanito está Porque no lo adoro, en tu corazón, en tu corazón, mi amor Porque no te las cuento, esperando estoy, esperando estoy por tu amor Adóptame, adóptame tu corazón, llévame tu corazón La vez que estoy llorando, hazme para mí, adóptame tu corazón Adóptame tu corazón, llévame tu corazón La vez que estoy llorando, la gente me diga, chao Adóptame tu corazón, llévame tu corazón La vez que estoy llorando, hazme para mí, adóptame tu corazón Lévame tu corazón, la vez que estoy llorando, hazme para mí, adóptame tu corazón Húrrete, 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 húrrete El pasito, huy, más oído, brazo, sol, chito, chamina, que estoy, cachay Me pasa caminando, sin saber a dónde ir Quiero olvidarte, pero más bien siquiera Y en las noches me pregunto si aún no te acuerdas de él La inocencia de tu labia nunca volverá Y ahora aquí es lo que sé yo con mi vida Engañaste en tu corazón Y ahora aquí es lo que haré para olvidarte No sé si vivirá por tu alma ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡La gente duro! ¡Aquí vuela! ¡Aquí vuela! ¡Aquí vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela! ¿Dónde estamos siempre los listeros? ¡Simplemente cerveceros! ¡El pasito! ¡Cervezas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ceritas arriba! ¡Eh! 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 ¡Cervezas arriba! ¡Eh! 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 ¡Salud, salud, salud! ¡Eh! 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 ¡Eh Y ahora quise un boquerín para olvidarte Yo no sé si vivir o por cuándo La gente del alto, ¿dónde está? Yo le dije la pasión de esa arriba Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Y ahora quise lo que siento con mi vida En el astro, en el corazón Y ahora quise lo que di para olvidarte Yo no sé si vivir o por cuándo Que viva los patrinos Pero que viva, que viva, que viva Buena, 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 buena El pasito Sontena con las manos arriba Sontena con las manos arriba Sontena con las manos arriba ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¿Dónde están los románticos? ¿Cómo dicen? Me miras y te ríes, no sabes disimular Nacionaste el amor que un día tendrá ¿Cómo pude enamorarme sabiendo que no daba Este amor así será un día? ¡Arriba la paz! La familia saca el pasito ¡Ey! 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 ¡Eso! La linda gente al fondo ¡Muera, muera! ¡Una jueguecita! ¡Una jueguecita! ¡Una jueguecita! ¡Rigo! ¡Ey! 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 ¡Dónde están los viacheños! Los viacheños de corazón, de marido ¡Salud, salud, salud! ¡Cómo pude enamorarme sabiendo que no daba Este amor tan sincero un día tendrá A lo de querdas la promesa, la promesa de amor Dalla noche entrasen que te hace sentir Cumbia, 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 cumbia con carencia, de vivo, Chito Chapilla, Doña Elena, Cúbete, 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 Sanamaca, de esos escenadores, de morir, ya no quiero más subir, por tu culpa traicionera, no sabes que por ti, yo soy mi hogar, nostalgia, te siento en mi vida, nostalgia, puramente perdido. Ya no quiero más subir, por tu culpa traicionera, no sabes que por ti, yo soy mi hogar, nostalgia, de amor, te siento en mi vida, nostalgia, de amor, por haberte perdido. Mario Arias, ¿Dónde están las buenas, las buenas? La familia Álvarez, ¡eh! 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 ¡ ¡Fuella, fuella, fuella, fuella! ¡Fuella, fuella, 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 fuella Dice, es así, así es, borracho me locusta al amanecer Vendo llorando por una mujer, cada quien empiezo me puse Dice, es así, así es, borracho me locusta al amanecer Vendo llorando por una mujer, cada quien empiezo me puse Esto es eso, pa' que me cante, pa' que me quema y me salve Hoy me voy a encontrar, me puedo achar, quedar loco de que me puse Esto es eso, pa' que me cante, pa' que me quema y me salve Hoy me voy a encontrar, me puedo achar, quedar loco de que me maté ¡Ey! ¡Eso! 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 Vendo llorando por una mujer, cada quien empiezo me puse Dice, es así, así es, borracho me locusta al amanecer Vendo llorando por una mujer, cada quien empiezo me puse ¡Eso! 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 Vendo llorando por una mujer, cada quien me puse ¡Eso! 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 Vuelva, vuelva, vuelva Para sonido, sonido, con cariño Una carta de amor tan sola Cuando te hablan de mí y mi corazón Para decirte que en todas las mañana Despierto pensando en mí, que estoy enamorada ¡Arriba la fama! Quiero estar a tu lado para decirte que te amo Y cuando te despliezo, a tu me sorprende Quiero estar a tu lado para decirte que te amo Y cuando estés en tu alma, a tu me sorprende Quiero estar a tu lado para decirte que te amo Estoy enamorada, estoy ilusionada Por los besos que me dan Cuando me llegas conmigo Estoy enamorada, estoy ilusionada Por los besos que me dan Cuando me llegas conmigo Cumbia Hey, hey, hey Hey, cumbia Cumbia Cumbia, 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 cumbia Una carta de amor, tan solo una carta Cuando te hablan de mí, en mi corazón Para decirte que en todas las mañanas Despierto pensando en ti, estoy enamorada Estoy enamorada, estoy ilusionada Por los besos que me dan, cuando me quedas conmigo Estoy enamorada, estoy ilusionada Por los besos que me dan, cuando me quedas conmigo Estoy enamorada, estoy ilusionada Por los besos que me dan, cuando me quedas conmigo Estoy enamorada, estoy ilusionada Por los besos que me dan, cuando me quedas conmigo Que vivan los novios, que vivan los novios Que vivan estoy enamorada, enamorada de ti De ti mi amor De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti mi vida De ti mi amor Enamorado de ti Buena, buena Eso Buena, buena, buena Y dale la palma, las palmas Arriba, 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 arriba La familia mamani que levanta la mano La novia La novia La novia La novia Cadencia Ule, 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 ule Y nos agradece Y nos agradece Que si cesaramos La alegría Yo fui Y en el intermario A dos novios La misa La misa termina Dos novios Y el sede No puedo creerlo Que esa novia es mía ¿Dónde están las manos arriba? 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 L industrias Y si cesaramos La alegría Y en el intermario A dos novios La misa La misa termina Dos novios Y el sede No puedo creerlo Que esa novia es mía ¡Dónde están las manos arriba! ¡Dónde están las manos arriba! ¡Dónde están las manos arriba! ¡Rájate! ¡Ey! ¡Júrete! 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 ¡Que me los doy a palma en las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que vivan los novios! ¡Pero que viva! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Y bolivia de marma! ¡Pasito! ¡Júrete! ¡No es más arriba! ¡Brazo! ¡Ey! 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 ¡Rájate! ¡Ey! 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 ¡No, ya no lo hice! ¡Que sí, sí, será limpios! Para el ensayo fui Y en el eterno año A costumbre oción de mi camisa La misa termina Los novios y el cerebro No puedo creerlo Pero esa novia es mi ¿Dónde está la bala salida? ¿Dónde está la bala salida? ¿Dónde está la bala salida? ¡Rájate! ¡Hey! ¡Fue! 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 La bala salida Arriba, arriba Arriba no calmo Arriba, arriba, arriba Lejos 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 de mi mamá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!